El equipo del Guadalajara es un verdadero hospital de cara a su compromiso de esta fecha número... iba a decir cuatro, ¿no? Fecha cinco del campeonato mexicano, donde los tapatíos se enfrentarán al equipo de gallos blancos. No está el Pollo Briseño, no está Carlos Cisneros, no está Isaac Grisuela, no está Alexis Vega y tal vez no esté JJ Macías. Si sacamos cuentas, son cuatro futbolistas de ataque de los que carece la escuadra de Chivas, solo uno en defensa.